Bienvenidos a Bypass ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Bypass ¡Suscríbete al canal! ¿Te acuerdas cuando antes le dábamos pa' arriba, pa' abajo? Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Ella se reveló del novio Y con la guacha llegó a la disco Se coló un puti short Y vino a la disco a mover El puti, 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 puti short lo mueve Puti, 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 puti short lo baja Puti, 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 puti short lo mueve Puti, 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 puti Bailando en la pista ya son las patronas Tírate una selfie en el pie me ha hecho ahora Conta la nat Wayne ¿Toko ama alante quieren creepy 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 Con el baby quieren poor worst 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 Los cantos quieren creepy, creepy, creepy pa' la baby quieren crux, crux, crux Vamos a darle slow Los gereán creepy, 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 creepy pa' la baby quieren crux, 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 crux Los cantos quieren creepy, 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 creepy pa' la puta quieren crux Ahora sí que nos vamos hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo Que nos vamos hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Ella le da cintura, 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 dale 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 Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo Mami dale 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 para abajo Mami dale para abajo, hasta abajo Mami dale para abajo Mami dale para abajo Mami dale para abajo, hasta abajo Mami dale para abajo Mami dale para abajo Mami dale para abajo, hasta abajo Mami dale para abajo Mami� dale para abajo, hasta abajo Menea, 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 menea. Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el azul, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, vive en reggaetón Del dedo, sientan la presión Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el azul Haciendo la pidida, que baila la Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta baila la Julieta baila sexy con la mano en la cabeza ¡Gracias! 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 el meme menú hasta abajo para meterle pesado. Ghouléa, 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 ph Loop Fulea, hulea, hulea, hulea. Llegó el momento del perreo. No me lo me lo�abiam el putty, 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 putty oye. Y bajándole estamos Duro la pop. P'r'o' laほ' Panera d'la Duro la pop. Trenan a las mujeres que saben que están buenas. Entran a la pista y hagan una rueda que va a pesar el concurso de la media, yeh. Ya venían del culo, pulo, 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 pulo. Ya venían del culo, pulo, 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 pulo. Yo bajo con sol, mami, son las dos de la mañana, la disco encendida. Perreo, los blones, mujeres y ron. De aquí salimos de día, nos fuimos a los locos, todo el mundo agüeya al reggaeton. Tom, 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 Tom Rit, Tom, 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 Tom Guard, guard, guarden todas las pistolas ni Y no vaya a ser que nos pillen en un bloque Ah, ni por ahí, ándale poli, 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 poli Por ahí, ándale poli Todo con las manos para arriba Todos, todos, con las manos para arriba Ahora te enseño como es A mover ese culo Todo, todo, todo ese culo A mover ese culo Todo, todo, todo ese culo Levanten las manos todos los solteros Los que están de fiesta y viven en pedo Levanten las manos todas las solteras Las que no dejan ni una gota afuera Terré, 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 terré Terremoto pa' tu cola Terré, 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 terré La guacha se descontrola Terré, 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 terré Terremoto pa' tu cola Terré, 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 terré Terré, la guacha se pone loco Ay, 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 ay ¡Claura! Se teritizo la tanga El que no levanta las manos ¡Es el gato del baile, es el gato del baile, es el gato del baile, es el gato del baile! Y las palmas bien arriba quiero ver, y las palmas bien arriba quiero ver Y quien no hace palmas en este baile es un rastreo ¡Edo Lira! ¡Chupate esta mandarina! Baila cumbia, toma vino, se pone peposa Baila, 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 baila Toma vino, baila, 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 baila Toma vino, toma, 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 se pone peposa Toma vino, toma vino, toma vino, toma vino Todas las manos arriba, que la fiesta no termina Ya vi como el sol se ha puesto, eso estuvo bueno, que la cumbia siga Todas las manos arriba ¡Giramos! Todas las manos arriba Levanten la mano, todos los solteros, los que están de fiesta y viven entero Y te mueves, y te mueves para abajo, y te mueves, un movimiento sensual Y te mueves, y te mueves para abajo, y te mueves, un movimiento sensual Toma, 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 Come los besos Un culo, 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 pa' los áreas locas Un culo, 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 cuando bebo ese culote Un culo, 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 dale bien duro Un culo, 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 cuando bebo ese culote Un culo, 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 es ahí Es la culia, toma vino y se pone rejede Quitamos al bailoteo Y es que va a apretar Echando eso pa'ca La nalga para atrás Y las palmas donde están Y las palmas no las veo El que no hace palmas Tiene roto el sonajero Déjale a tu novio que es el Tocornetti Aunque tu novio se enfade Toda la sandunga en ese bóper 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 Toda la sandunga 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 El que no levanta la mano Que, que, que Maneja el patrullero ¡Caño, caño, caño! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!